¡Woo! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Jeny! ¡Eh, Marina! ¡Jeny! ¡Eh, Marina! ¡Eh, Marina! ¡No vayan a venir los hombres! ¡Quiero matar el cojo! ¡No! ¡Pues te empalas en los cajones! ¡Me estoy disparando, chicos! ¡Ay, no me até! ¡A mí no me até. ¡No, no me até. ¡Eh, pero yo era de esos juegos! Sí, no hay nadie más que ustedes todavía. Sí, yo te digo cuando van a venir los office. Yo te digo cuando van a venir los office. ¿Cómo van a salir acá, boludo? Son de balas, balas. ¿Dónde estás, Marina? Quiero abrirte puertas. Acá, ahora los cojones y ahí están abajo abridos. ¿Puedo abrir los cojones? Sí, como abriría un cajón en la vida real. ¿Eh? Como abriría un cajón en la vida real, con el hombro. ¡No me até. ¡Ay, no! ¡Cajón! Apoyás la oreja contra la manija y tirás de la oreja. Los botones me he botado. Pero acá hay cajones, sí. Sí, hay cajones. No, eso no. Hay cajones como de archiveros. De archiveros. Están arriba, Jenny. Vos estás abajo. ¿Dónde de carajo estás, Jenny? ¡Ah! ¿Tengo que subir? ¡Faku! Tu prima está encerrada en un lugar. Ahí está, andás escalera. ¿Ahora? ¿Arriba? No, no. Hay una escalera. ¿Qué hago esto? Se sube por la escalera. No, podés porque tenés una caja delante, ¿verdad? Andate para un costado primero. Eso. Ahora. Ahí, ahí subís por la escalera. ¿Y ahora? ¿Esto, pobre? No, a tu... Fijate que por allá hay unos cajones. Más a tu izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ahí están. Hay unos armarios. Hay unos armarios. Abrílos. ¿Qué es eso, Jenny? ¿Qué es eso, Jenny? ¿Y acá? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Abrí esos. Abrí esos, Jenny. ¿Cómo hago? Con la oreja. No hay nada. Sí, mirá, hay balas ahí. ¿Qué es esto? Balas. Me llevaste la cintura allí. Se le agarró caído todo. Se te cayeron todas. No lo sueltaste hasta que te la lle... Y fíjate que te quedaron en el piso todo. Soltaron cuando lo llegas a la cintura. Mirá, te quedaron ahí en el... Lleva donde está el numerito. Vos tenés un numerito en el cinto. Lleva el numerito ese. Ahí está. A ver, a ver. Mirá en el piso a ver si no te quedó más nada. No. Listo. Vale. Eh... Yo... Bueno. Bueno. ¿Por qué tuve una sola habitada a la derecha para ir para acá? Eh... Esperen. Jenny... Vení más a la izquierda. Vos misma. Vos. Vos en cuerpo. Físicamente vení más. Un poco más, un poco más, un poco más. Listo, listo, listo. Está bien. Te va a chocar al marido. Si no. ¿Puedo venir a apartar? Pilotas. Si tienes la llave, sí. Si no, no. No, no, no. Ah. ¿Me puede tirar la puerta a Jenny? No. Si, por ahí la puede recibir. Guarda. ¿Qué? 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 Bueno... No, no. Buscá la voz, Marina. ¿Qué? Calla Jenny, callate. Perdí un arma, chico. No sé. A ver. La tenés... Hacé lo que yo te dije. Ahí está. Ah, yo la veo bala. Tengo 55 balas. Bueno, que escucha. Anda abajo. Bueno, bueno. ¿Abajo? Con todas las balas. Con todas las llaves. ¿A dónde está eso? Abajo. ¡Ahhh! ¿Qué le pasa a la voz? No sé yo. No es que no quieren los hombres. ¿Qué es? Es carita, boluda. Es uno. Jenny, ¿quién es el que está atrás? No, es esta que está. ¿Esta que está viendo es Marina, Jenny? ¿Este lo mató? ¿Qué es vos? ¡Es Marina! No es zombie acá, boluda. Che, vos también. No, 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 no. ¿Eeo? ¿Tiene caleta o no sabe qué caleta? El tuyo, boludo. El tuyo, boludo. ¿Tiene caleta? Estoy esperando, estoy esperando. El tuyo, la mía, Marina. Pero si no, 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 no. Pero si no, no, no. A ver, Marina. Mirá, tiran vos. Mirá, tiran vos. Mirá, tiran vos. Mirá, tiran vos. No, para allá, para allá, para allá. Si. En ese pasacito ocuro. ¿Por qué, Facus? ¿Por qué no enseñás la pantalla como decía a mí ayer? Ahí. Venía, venía. Ahí. 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 Qué marcoz. Agil. ¿Eh? ¿Por qué no nos señalan la pantalla como hacías conmigo? No, no, no. No, para para aquí. ¿Por qué, te paraste? Dispará ahí. una sola es un parido. El blanco es un parido. El blanco es un parido. ¡Ah! El blanco es un parido. El blanco es otro azul. Subí, tío. Subí a tu calor. Ahora es mi casa y a la noche. Ay, no, no, no. Subí, la escalera. Ya me lo querés matar. ¿Te querés matar? Gracias, esto te va a tocar. Bueno, subí la escalera a esa... Subí la escalera a disparar al televisor. ¡Sos piedadela! ¡Sos piedadela! ¿Te acordás de eso? Tienes 100 de vida. Tienes 100 de vida. Bueno, no... Una red. No, no, eso, eso... No, escuchen. Bueno, Jenny, por eso está rodeada por una red. Escuchen. La red, esa es el límite que es como el límite en el que ustedes pueden moverse físicamente, más o menos. Ah, físicamente. Físicamente, bueno. Marina, anda hasta al lado de la pantalla. ¿Viste por ahí por donde está Jenny? Hay una puerta allá. Pará, ¿qué hizo? En el tele, ¿qué hizo? ¡No, forro! A ver la puerta de corre... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡A ver la puerta! ¿Qué está viendo Jenny? Soy yo, soy yo. ¿Pero qué no puedo salir, boludo? Bueno, ahora lo tiro. Mirá, Jenny, Jenny. Fíjate por la ventana esa. ¿Ves que hay una ventana? No, esperá, esperá, todavía no. Esperá, que estén más cerca. Jenny, cuando pasas por la puerta está marina para mí. Jenny, ¿qué es eso? No, no. No, no. Jenny, mirá esta es tuyo. ¿Ven esa ventanita ahí, chiquita? No, no. Sí, pero no, no, no. Ustedes es mala puntería. Son malísimas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Tranquilízate, boludo. No, no, no. No, es que no... Tranquilízate. No, no. Tranquilízate. Ay, mirá. ¡Ahí, genin! ¡Qué nada! ¡Ahí, ¿qué? ¡Ahí, ¿qué? ¡Ahí? ¡Ahí! me y yo ya y ¿Cómo te enseñe? Te mataron. Viva acá, viva acá. Ya te he muerto. Sí, viva acá. Puedes volver a la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Venga la luz! Disparante, ¿sabes? No sé qué... ¿Qué hago es todo eso? ¡Puedes volver a la puerta, Jenny! ¡Marie, cargá las balas, cargá las balas! ¡No, vende de Marino! ¡Eh! ¡Me suena de estar en las Vegas! ¡Mirá 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 de estar en las Vegas! ¡Las Vegas perdidas! ¡Sí! ¡¿Ahora están conmigo hasta que la Vegas se muera?! ¡Mijo, pero...! ¡Marina te salve si no se muere! ¡Tres horas! ¡Mijo de puta! ¡Ay, parame! ¡Está haciendo las Vegas! ¡Está haciendo las Vegas! ¡Ey! ¡No, bueno! ¡A mi no me tienen las armas! ¡Por qué! ¡Tres horas le dije a la... ¡¿Y no tienen las armas?! ¿Cómo no tienen las armas? ¡No! ¡Me dispararon las horas con las armas! ¡Ay! ¡La otra la van a tener que recargar! ¿Perdí? ¡Sí, perdí! Bueno, pero ahora pueden volver a intentarlo.